A la par de la inflación y la inseguridad que deben sortear a diario los venezolanos, el 2009 también trae consigo un nuevo reto electoral. Reto que divide una vez más a la sociedad venezolana tras un sí o un no. Días pasados el presidente Chávez se preguntaba en cadena nacional qué de malo puede tener la propuesta si en países europeos como Francia, España e Inglaterra la reelección tiene carácter constitucional. Esto es totalmente cierto. Lo que no quiso recordar el presidente es que en todas estas naciones existe una institucionalidad democrática amparada en un sistema de gobierno parlamentarista. Es decir, la mayor parte del poder político está repartido entre los conocidos como primer ministro o presidentes regionales y el poder central es sólo un administrador de los ingresos federales. Pero las omisiones del presidente no quedan allí. También olvidó decir los siguientes datos. 14 países contemplan la reelección indefinida. Sólo tres son catalogados como democráticos. El presidente Lukashenko de Bielorrusia, dictador y amigo público del comandante presidente, ha modificado dos veces la constitución para prolongar su mandato. El otro era primer ministro y ahora presidente de Mugabe de Zimbabue. Que gobierna desde el año 1980 y nunca ha perdido una elección. Su carácter democrático ha sido seriamente cuestionado y por el contrario es catalogado como dictador. El caso cubano es ampliamente conocido. La revolución dirige los destinos de la isla desde el año 1959 y aunque se celebran elecciones hay un solo partido. El sistema de gobierno no es otro que la dictadura. Los casos anteriormente señalados y aunque nos suenen familiares, sólo deja en evidencia que la reelección indefinida estimula el abuso de poder, el personalismo y el caudillismo. Permite el control de todas las instituciones. Da disponibilidad de recursos humanos y económicos a favor del presidente candidato y atenta contra la alternabilidad en el poder. Al parecer, la aprobación de la reelección indefinida pondrá a cojear la democracia venezolana. Imperfecta, sí, pero democracia al fin. Y es que todos los países dominados por sistemas dictatoriales cuentan con métodos constitucionales que establecen algún tipo de reelección. Geli Bernal, Globovisión.